Termina una jornada, pero continúa otra. Y nosotros aspiramos como ecuatorianos y como lopenses de que esta nueva jornada que empieza el presidente Lenín Moreno sea en ese mismo ámbito de mucha obra pública, de apoyo a los gobiernos, de apoyo a las ciudades que menos tienen. Como municipio nosotros aspiramos que se mantenga primero el decreto de la ATP, que es el decreto que a la postre nos continúa llevando con obras emblemáticas como el malecón, como el puerto pesquero. Por lo tanto, ese es el primer pedido oficial que nosotros ya lo estamos haciendo por escrito al compañero presidente Lenín. Que continúe el Estado interviniendo en el cantón, que continúe el PITI, que continúe el ATP, que son los brazos fundamentales de la obra pública que se necesita. Pero asimismo, de otro lado, nosotros estamos solicitando otras obras importantes como son el apoyo de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción. Estamos en eso con algunas obras también fundamentales para el desarrollo. Queremos siempre reiterar nuestro eterno agradecimiento al presidente Correa. Creo que el Ecuador fue uno antes de Correa y otro después de Correa. Muchos entendidos en materia política a nivel de Sudamérica están con esa mística y con esa concepción de que el presidente Correa realmente hizo un trabajo que nos dio estabilidad política sobre todo, que nos dio esperanza de poder creer en un país mucho mejor. Que falta muchísimo por hacer, es verdad. Las necesidades insatisfechas de los ecuatorianos continúan también en algunos sectores. Aspiramos que con el Banco del Estado, por ejemplo, vuelva el 80-20 para que nos podamos beneficiar los municipios de las obras de alcantarillado que todavía tenemos que cumplir. La obra de Machalilla se nos quedó, por ejemplo, porque se quitó el 80-20. Es decir, 20% ponemos nosotros, 80% no reembolsable pone el Estado. Eso ya le hemos pedido al presidente Lenín Moreno. Aspiramos que esto también se haga realidad y se mejore, de alguna manera, por esta vía, por ejemplo, el tema del recorte presupuestario que tuvimos desde el año 2015. Indudablemente los municipios grandes no sienten porque tienen una cantidad de tasas de impuestos y de contribuciones que les permiten subsistir, como por ejemplo el municipio de Manta. El municipio de Manta solamente en presas atuneras tiene 105. Entonces, esa flota atunera, la más grande del Pacífico, le permite un ingreso extraordinario a los municipios de Manta. Y el municipio de Montecristi es otro. Tiene una gran cantidad de empresas, empezando con la Fabril. Si nosotros tuviésemos solamente el 10% de lo que tiene Manta en industria, créanme que esto sería otro. Porque, por ejemplo, en nuestro cantón, la única empresa que genera una cantidad considerable se trata de la empresa Pesquera Polar. El resto, todos juntos, no pasan más allá de pequeñas aportaciones que no permiten que este municipio pueda regularizar y mejorar su administración. Por eso es que hemos tomado, en concordancia con toda la corporación, decisiones políticas de ajustes presupuestarios, reduciendo el tema del personal, que lo estamos haciendo de a poco. No se puede hacerlo del todo. Estamos minimizando los gastos y estamos entrando a nuevas estrategias de cobro, porque hay una gran cantidad de personas que todavía no cancelan sus impuestos, sus tasas y sus contribuciones. Aspiramos mejorar. Para mejorar, tenemos que hacerlo de manera conjunta y de esta manera cumplir la obra pública que tanto necesita. ¿Cuándo está el alcantarillado que se está actualmente? A ver, el alcantarillado va a estar por etapas. La rehabilitación es en cuatro etapas. La primera etapa y la segunda estarán antes de agosto. Aspiramos a inaugurarlo, esas dos etapas en agosto. Y posteriormente, antes del fin de año, tienen que estar listas las dos etapas más de lo que tenemos actualmente. Nueva obra pública de alcantarillado será ejecutable para el próximo año. Nosotros no vamos a mover absolutamente a nadie mientras no tengamos las condiciones adecuadas físicas, sobre todo, para mover a los compañeros de los kioscos que están en el malecón. Nada se mueve si no están completos los servicios. Nosotros no podemos nuevamente ponerlos a ellos, moverlos y cargarlos como pelota de un lado a otro para después ver qué recién vamos a hacer. No, nosotros hemos dicho a los señores del Bidubi, primero tienen que estar las cosas como tienen que estar. Es decir, el lugar donde se los va a reubicar tiene que estar completo, con servicios básicos, con agua, con alcantarillado y sobre todo con los baños. Si no hay esa implementación, nada se mueve. Esta alcaldía no va a permitir que nada se mueva. Por eso la seguridad para los compañeros, continúen trabajando, sigan donde están ustedes trabajando, porque nosotros tenemos que garantizarles los servicios para que ellos puedan moverse. ¿Cómo va el proceso de la facilidad pesquera? La facilidad pesquera, como usted conoce, al principio tuvimos algunos problemas. Sin embargo, estos problemas ya se han subsanado. Aspiramos que haya una mejor coordinación, que haya un intercambio de información. Lo que no había. Lo que no había, que al principio comenzamos bien, pero luego se empantanó esto. Nosotros no es que hacemos problemas ni obstáculos, pero nosotros somos vigilantes de que la obra pública tiene que hacerse con responsabilidad. Alcalde, acabamos de posicionar a los nuevos compañeros los que no existen. A ver, es importante manifestar esto. No es que estamos poniendo nuevo personal o ingresando personal adicional. Nosotros estamos reemplazando, en este caso, la Secretaría de la Junta de Protección. Eso es lo que estamos haciendo. Se cesó un compañero y se puso a otro compañero. No es que hemos puesto o hemos ingresado personal. Definitivamente no es así. Hay puestos que tienen que renovarse y hay puestos que se están cesando que no se van a renovar, definitivamente. Entonces, estamos en una franca reorganización del municipio.